Chicos, antes de empezar el vídeo quiero deciros que siguen en oferta las zapatillas Hay negras, hay blancas y negras, hay blancas y rojas Así que si queréis las vuestras ya sabéis Ir al tercer link de la descripción donde pone compra tus zapatillas Y comprar las vuestras porque son increíbles Y están un 80% de descuento con el código de EXY Así que si queréis las vuestras Ir corriendo al tercer link de la descripción donde pone compra tus zapatillas Y verlas todas porque son increíbles La verdad, a mi me encantan las negras, las blancas Y hasta las rojas, que también hay rojas Así que vamos con el vídeo Vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy aquí con el señor Guille B Plano épico por favor, porque se ha comprado una camiseta increíble Y nada chicos, os estáis preguntando ¿Por qué estás haciendo este vídeo? ¿Por qué estás grabando? ¿Y por qué no subiste vídeo ayer? Y si chicos, no subí vídeo porque soy un vago Soy un desgraciado y ha sido toda mi culpa Pero bueno, hoy estoy aquí porque también hice un vídeo un poco salseante Donde yo me pasé, donde dije No, Iván es un... Y no es así Iván es amigo mío, lo conozco desde hace casi un año Y es súper buena persona Y nada, hoy estoy aquí porque quiero hacer un juego Entre yo, Iván, Guille y Gigi Para que nos conozcáis un poco mejor Y también para que el ambiente como se vuelva a juntar Porque ayer estuvimos en la casa un poco raros Por eso no grabé Estuvimos raros porque entre yo y Iván No es que hubiera un conflicto Pero claro, Iván está un poco enfadado conmigo Porque dice Tío, te has pasado porque le están haciendo fotos Y es mi trabajo Y es verdad, es su trabajo Entonces no quiero que nadie le diga nada raro Porque Iván está haciendo su trabajo Sí, quería esas fotos Pues ella las quería Así que voy a teletransportarme Y voy a ir a buscar a Iván Vale, Guille Mira, lo que se estaba diciendo Iván, lo tenemos allí Que el pobre, claro En la casa lo dejé un poco mal Le han llegado un montón de comentarios puestos Gracias por ayudarme Pero no quiero que le envíéis más mensajes como esos De que si es un aprovechado De que si viene a casa a conquistar a Gigi ni nada Porque no, ha venido a casa a hacernos fotones Que veréis una foto mía dentro de muy poco Y ahora quiero ir a hablar con él Porque la verdad No estoy cómodo Con la situación que estamos teniendo Y también quiero que él lo sepa Porque Espera, voy a ponerse Bueno, a ver ¿Cómo te lo explico? Yo sé que ahora la situación está un poco densa Y para destensarla He pensado en hacer un vídeo Bueno, un juego Donde juguemos a yo nunca nunca Y quien haya hecho menos cosas Que seguramente seré yo Porque le he vivido muy poco Eh, mentira Bueno, pues la pared un mojando Y jodemos tú, yo y Guille Seguro Seguro Y también quiero pedir perdón en público Por espiarte mientras le hacías fotos a Gigi Porque no está bien Y también quiero decir Que Iván y yo nos conocemos Desde hace un año Que yo he dicho fuera Somos muy amigos Pero llevas unos días Que me estás ignorando, tío Normal ¿Y sabes lo de los mensajes que me han llevado? A ver, a ver Encima que haces espiándonos Que no está nada bien eso No ve nada Ha venido a una casa de youtubers Una casa donde todo es puro show Puro entretenimiento Y Escúchame, si no estás acostumbrado No es mi problema Pero ahora tú y yo Bueno, va ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, no, no Cóqueme el brazo Hay que teletransportarse arriba Para hablar con Gigi 3, 2, 1 Madre mía ¡Pesados! La teletransportación está siendo Todo un éxito en esta casa Voy a abrir la puerta Tengo calores de transportación ¡Uuuh! Déjame en paz Que estoy cansada A ver, chicos He tenido que explicar La cosa allí Está súper cansada Porque ayer grabó 100 tiktoks Dos vídeos para YouTube Y es una máquina Una titán ¡Es una máquina! También dos vídeos para YouTube también ¡Una tigresa! ¿Y las tigresas qué hacen? ¡Arrr! ¡Jajaja! No, eso lo hacen los caballos ¿Las tigresas qué hacen? ¡Arrr! ¡Jajaja! Ahí está, Gigi Y ya les he explicado a los chicos Que ayer en la casa estuvo un poco rara Por mi culpa Porque te espié con Iván No está bien Y hoy quiero hacer un jueguecito No quiero juegos Y, por favor, le ayúdame a rabar Que si no me voy a quedar más pobre Que, 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 que ¡Pues trabaja como yo hago! ¡Eh! ¡Como yo hago! Pues eso mismo Quiero trabajar Quiero hacer vídeos Quiero pediros perdón a los dos en público Yo le he pedido perdón a él Pero también pedidiste perdón a ti Porque eres libre Y es una mujer independiente Y puedes hacer lo que quieras A ver, adentro me voy a estar dando algo ¡Ah! Sí, también A la hora de mi Voy a quitar la camiseta Pero no porque estoy muy burgo Y ya que esté fuerte, chicas y chicos No vais a ver sin camiseta ¿Está bien que no lo esté, no? ¡Ah, sí que, Gigi! Vamos a jugar al yo mai mai Al yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca, es verdad Y chicos, vamos a prepararlo todo Y mientras lo preparamos Voy a dejar un producido épico Hay cuatro sillas Cuatro participantes Y ellos se van a enfrentar Al peor yo nunca, nunca de la historia Vamos a empezar a presentar los participantes El primero será Iván Sevilla Madre mía El segundo participante Gigi B Venido desde Barcelona ¡El segundo participante de Barcelona! Y por último La TikToker La tigresa Gigi ¡Gigi! 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 ¡Gigi, que hay que grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! Al menos da igual que tenga mucho sueño Chicos Es que Gigi está cansadísima Porque en función TikTok Te lo he explicado antes Pero Gigi ¡Ya he hecho muchos pampas! ¡Vamos a pasaje! ¡Vamos a pasaje! ¡Sí! ¡No! ¡No! El último El que haya hecho menos cosas Es quien le va a tocar Que nos rompimos de agua Pero que entero Entero Da igual Podemos usar vasos Podemos usar el cubo de la fregona Podemos usar lo que queramos Vamos a destrozarlo Vamos a humillarlo ¡Vamos a humillarlo! ¡Vamos a humillarlo! ¡Vamos a humillarlo! ¡Vamos a humillarlo! Porque si no No estamos que nos hemos hecho ya está Empieza aquí Gigi B Preguntando Vamos a hacer así Una pregunta a cada uno Yo nunca nunca me he besado con una chica Que no conocía de nada Yo sí Yo no Yo sí ¡Anda! ¡Me estoy perdiendo! ¡Espera! 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 Una chica que no conozcas ¿Con una chica? ¿Y por qué chica y chico? Bueno, chico Claro, chico A ver, ¿sí? ¡Sí! ¡Ah! 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 Me he enamorado de mi amiga Sí 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 No No, no, no pienso perder, ¿eh? Lo siento No Yo nunca, nunca me he ido a vivir con amigos ¡Ah! ¡Ah! No ¿Sí? ¿Sí? No ¡Ah! 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 Yo nunca, nunca he hecho travesuras en el baño de casa ¡Ah! 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 Yo Yo también ¿Qué puertos todos? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que no? ¡Lo han perdido! 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 ¡No! ¡Milo, pon marcadores! Yo nunca, nunca... He dicho que sí la primera, así que van perdiendo la vida Yo nunca, nunca, he le vinieron más de la primera Sí Obvio Sí ¡Anda! chicos, es una cosa que no tenéis que hacer porque está muy mal, pues levantéis por la mañana y decís ¡No! ¡Y a qué vidas energéticas son muy malas! Y dices, no voy a beber más, pero lo volvés a hacer y no sé ni por qué. ¡Repetimos! ¡Yo tengo uno! ¡Yo tengo uno increíble! Yo nunca, nunca me he despertado en casa de alguien que no conozco. Yo sí. Sí. Pero, espera, tengo que pensar, ¿eh? No, yo no. Y eso de levantarte y decir, ¿dónde estoy? Sí. ¿Dónde estoy? ¿En qué pueblo estoy? Sí. ¡Anda! ¡No, no, no, no! ¿Yo nunca, nunca he hecho 100 tiktoks en un día? No. ¡Joder! Toma. No. De hecho, no he hecho ni 100 tiktoks en... Ni 5. En las mesas. Bueno, en mi vida. Bueno, en un año. Yo nunca, nunca me caí de la cama. Sí. No, me caí de la cama. Yo no soy. Pues yo sí que me caí de la cama. Sí. Yo nunca, nunca... ¡Eh! He ido al gimnasio. Yo soy. ¿Y yo lo mío? Yo también. Sí. Hombre, claro. Lo que te piensas. Yo nunca, nunca... Es como jugar con papel. ¡Pum! ¡Pum! Sí. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No, no, no! Bueno, a ver, si pero mal... Bueno, obvio, pero he jugado. ¡Story time! Nos encanta el papel. Yo nunca, nunca he pasado más de 6 veces solo rodeada de hombres. No. Personas con mujeres. No. ¡Oh! No. 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 ¡Bien! Yo nunca, nunca he pensado empezar raras con alguna persona de la casa. ¿Qué es? ¡Ah, no sé! ¡Eh! Yo voy a ir a la chavalli. ¿Te gusta? ¿Te gusta, mi? No. Sí. ¡No! ¡Ah, ya! ¡Pensarnos! ¡Eso es, mentira! Obviamente. ¿Ahora hacer es pensarlo, no? No sé yo. Porque lo estás pensando en el momento. Y encima lo haces Pero yo te he ganado también Y ya es si Si Yo nunca nunca he tenido un accidente con el coche No Pero tu viste otro día Hola ¡Story time! El otro día vinieron unos amigos a casa y te marcha atrás Y le reventieron un hueco Yo si Si, yo también Bueno, mira Mira ¿Te imaginas que es la última ahí? ¿La que viene ahora? ¿La de hacia la derecha? Están muertísimos, están locísimos ¡Esto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Loco! Volvemos al video Guille, algo que decir Porque no lo sabemos Yo nunca nunca Yo nunca nunca He hecho travesuras en la calle Si Lógico Yo nunca nunca he comido multibular 24 horas Si Mentira Hice un video contigo En el pastel Y chicos Ya he visto que llevo mucho tiempo haciendo preguntas Y vamos a hacer la última para acabar la ronda Así que Salseante, por favor Algo picante Algo que digas sabroso Algo que digas ¿Tú si? Yo ni a dos a la vez en una noche Si Si Yo me he besado con dos chicas a la vez Yo con tres ¿Y tú? Si Ah vale Y vale chicos El perdedor, creo con diferencia, ha sido Iván Iván, que te falta por bien mucha vida Se tiene que reconocer que Iván es más pequeño que nosotros Así que es normal Y nada Iván, vamos a seguir para la escuela Si, pues bien que se me saco en tres tías y yo aún no Uuuuuh Tío Y te voy con cinco tantos yo Me la ha saltado bien ahí cabrón Jajajajajajaj Me has dejado caos Jajajajajaj Así que chicos Vamos para afuera y ahora nos vemos Vale chicos, acaba de perder Iván, y vamos a disponernos a Guille ve con esa cosa tal Iván entre más nos digan más ganas dan de mojarte Para 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 Y vamos a ir Vamos a ir en tres Para 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 ¡Como si yo te veía! ¡Ya está bien! ¡Dispárale! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Guerra! 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 Este video tiene que llegar a 30.000 likes en menos de 24 horas ¡Cincuenta! 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 ¡Aaah! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Oye salió olor a pipí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me vuelvo a grabar nunca más en esta casa. Me voy. Me voy, me voy. ¡Dame un abrazo! ¡Ahhh!